Hoy os vengo a comentar un asunto que escuché hace bastante tiempo en la radio y la verdad que llevo comiéndome la cabeza con ello continuamente. Y es que quien alida la peluquería, por cierto, hablando de peluquería, incluso de maquinilla, ¿no? Bueno, ¿a dónde iba? ¿Quién alida la peluquería no ha visto que mientras tiene que esperar para sentarse, si no tiene cita o incluso si tiene cita y tiene que esperar porque hay alguien teniéndose el pelo o lo que sea, se ha encontrado con estas cosas? Y es que, joder, si vas a la peluquería y tienes que esperar y tienes que leer una revista, que ya sabéis que suelen tener revistas, pues qué menos que le derte una por lo menos de la semana pasada. Pero en cambio, como ya sabéis, nos podemos encontrar revistas de hace tres meses, cuatro, incluso de hace un año, yo me lo he llegado a encontrar y dices, joder, pero si esto ya me lo sé todo, ¿para qué quiero leerme esto otra vez? Es más, seguramente estás en pleno invierno con el abligo de plumas y estás viendo una revista de famosas empelotas en la playa. En fin, pues según escuché en la radio, según la universidad de su madre, sí, vale, no me acuerdo de la universidad, hace mucho que escuché esto en la radio, no me acuerdo, lo siento. Creo que era la de Kingston, pero no estoy seguro. Pues según un estudio que hicieron, estas revistas suelen estar pasadas por qué. Espera, os voy a dejar un segundo para que penséis por qué. ¿Qué? ¿Habéis pensado ya por qué o no? Bueno, la cosa es que los peluqueros o peluqueras no ponen revistas nuevas porque por lo visto hay gente tan ruin que va a la peluquería y roba las revistas. No les vale con leérselas solo en ese momento, sino que las quieren para llevárselas a casa. Ay, que la cosa está muy mala y tenemos que robar hasta una revista. Manda huevos. Por eso lo que suelen hacer los peluqueros o peluqueras es los que tienen suscripciones a revistas y tal, pues las tienen en su casa, se las leen ellos tranquilamente de poco a poco. Y cuando ya ha pasado un tiempo y esa revista pierde interés para ser robada, sigo quedándome alucinado de que la gente robe revistas en una peluquería. Bueno, pues cuando ya pierde ese interés, la ponen. Pero claro, ya ha pasado un tiempo y ya cuando tú vas a la peluquería a leer te lo dices, pero qué mierda es esta que me estás poniendo aquí, por Dios, ponme unos lápices para colorear al menos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas, dímelo? ¿Qué opinas? ¡Qué asco! En fin, no sé si habréis visto a alguien hacer algo así alguna vez, pero yo ni lo he hecho ni lo he visto, pero la verdad es que me alucina bastante. Puto perro. Y bueno, este es un estudio que se hizo en peluquerías, creo que del Reino Unido, pero bueno, si se hace allí en Reino Unido, que se supone que son un pelín, aunque sea, más civilizados que aquí en España, no me quiero pensar aquí que puede ser. Si sabéis algo del tema, me interesaría saberlo ya por curiosidad, pero la verdad que es algo que me deja completamente alucinado. Robar una revista que te puede valer un euro en el kiosco, no sé, por lo menos déjale algo de propina al peluquero que le está robando la revista, por Dios. Es más, una vez que te has ojeado esa revista ya en la peluquería, si hay algo que te interese, no te ha dado tiempo a leerlo hoy en día, que tenemos internet, coño, apúntatelo y luego lo buscas en el ordenador y ya está. Es que... ¡buah! En fin, es que imaginaos la situación por un momento, pero te están secando el pelo y de repente dices, ah, me voy a por las tijeras que no las tengo aquí a mano, se va un momento, o me voy al baño, tal, cual. Y tú de repente sacas el bolso, coges tu revista y pa' la saca. Y luego aquí no ha pasado nada, yo pago mis 6-10 euros de peluquería y llego a casa y tengo mi revista gratis y me la leo. Así, normal, que haya revistas antiguas. Es que va a llegar un momento en el que no las renueven y vamos a tener aquí, vamos, no sé, nos van a llevar el periódico de que Franco ha muerto. Es que lo estoy viendo. Yo, de verdad, es que no entiendo a la gente. No entiendo, no entiendo. Cada día es tan peor. Así que nada, si queréis comentarme qué os parece esto, si tenéis alguna experiencia similar a esto que os haya pasado, me la comentáis porque me interesaría mucho saberlo simplemente por curiosidad. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo y suscribiros si aún no estáis suscritos. Así que nada, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!